La Secretaria de Comunicación del PP melillense, Cristina Rivas, asegura que Coalición por Melilla debe dejar la demagogia a la hora de hablar sobre la prohibición del paso de borregos por la frontera para la fiesta del sacrificio. Rivas resalta que hay un informe del defensor del pueblo en el que se resumen los peligros que tiene dejar entrar a estos animales en Melilla por la fiebre aptosa. Creo que el informe, además creo que se los paso a toda la prensa, el informe que mandó la Magrama, el defensor del pueblo, el ministerio, es bastante contundente y claro a la hora de decir que no se pueden pasar animales por la frontera. Entonces yo creo que ya CPM y en particular la persona que escribió al defensor del pueblo, la señora Almansuri, creo que ya tiene una respuesta contundente. Rivas destaca que el PP de Melilla apoya las medidas emprendidas por la ciudad y la delegación de gobierno y subraya que las instituciones no se van a saltar la ley. Luego vuelvo a decir que no se va a saltar la ley, se va a seguir con las directrices de la Unión Europea como tenemos que ser porque somos Europa y estamos en España. Que no lo olviden ni CPM ni la CIN tampoco. Somos territorios soberanos y no podemos saltarnos la ley, tanto las que nos vienen desde Europa como las que nos vienen desde el Estado español. Nosotros no lo vamos a hacer y mucho menos con este tema. Ya digo, es un tema sanitario a nivel internacional y por supuesto insistimos en que las actuaciones que se están llevando son las correctas y las directrices de la Unión Europea. Asimismo, la Popular señala que el gobierno del PP de Melilla mira a nuestra ciudad con buenos ojos y que eso quedó claro en la reunión que mantuvo el presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado martes.